Manuel Tejada con una impresionante trayectoria de éxitos que lo han catapultado internacionalmente. Manuel Tejada es ganador de numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Son muchos los artistas de fama que han utilizado sus servicios reconociendo en él una profesionalidad y creatividad superiores. También se ha distinguido en el campo de la música cinematográfica y como cultor de jazz. Es además doctor en medicina veterinaria, suma con laude. Para mí componer es, digamos, mi vida. Es como levantarme y tomar café. Es un trabajo que hago todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!